Por ataque de celos, una mujer hace una amenaza de bomba a un vuelo y la aerolínea pierde un millón de dólares. Comenzamos. Hoy en Siéntese Quien Pueda, hablamos en exclusiva con el número uno del regional mexicano, Johnny Cass, de Grupo Firme. Abiertamente gay, empodera a la comunidad. Nos cuenta cómo lo hizo, para huir de la discriminación que lo perseguía por amar a alguien de su mismo sexo. Argentina escandalizada por culpa de esta mujer, una azafata que amenazó con hacer explotar un avión. Pero atención, los investigadores descubrieron que detrás hay una historia de celos y venganza contra un miembro de la tripulación. No se pueden perder cómo acabó esta tóxica historia. A días de la gran final de la telenovela, el protagonista de Corazón Guerrero, Gonzalo García Vivanco, habla por primera vez de su vida detrás de la pequeña pantalla y de sus raíces mexicanas. Y luego de ser criticada por la comida que le da a su hija, Cardi B prende el debate en Siéntese quien pueda. Y aún hay más. Tras las declaraciones de Marjorie de Sousa sobre el hijo en común que tiene con Julián Gil en solo minutos. Nuestro conductor responde si existe o no comunicación entre ellos. Esta semana nuestro invitado especial en el set es uno de los protagonistas del amor invencible. Así arranca el primer reality show de panelistas de la televisión. ¡Comenzamos! ¡Arriba, corazones, bienvenidos! Esto es... ¡Siete se que pueda! Mucho cariño a toda la familia de Univisión. Gracias por recibirnos. Comenzamos una semana con todo. Oigan, escuchen bien. Va a estar con nosotros uno de los protagonistas de la novela número uno de Univisión. El amor invencible. Más adelante, más adelante les voy a decir de quién se trata, pero muy pendientes. Vamos a saludar a nuestras chicas ahí en el rincón de las castigadas. Alejandra, que estrena semanita y bueno, Cata, que repite una semana más. Pero bueno, señoras y señores, muchachos, a sus lugares porque vamos a tener un programa. Señor director, si usted está listo, vamos al mambo. Atención, atención, atención a esta historia que está dando la vuelta al mundo. Resulta que han detenido a una azafata por supuestamente llamar a una aerolínea antes del despegue de uno de sus aviones que venía para aquí, para Miami. Pues para decir que a bordo, además de los casi 300 pasajeros, también cargaban, escuchen bien, tres bombas en su interior. Las causas de dicha amenaza que descubrieron los agentes durante la investigación apunta a una historia de celos y vengas. Millones de dólares tirados a la basura por culpa de una relación enfermiza que acabó con esta mujer entre las rejas. Aquí la tienen. Su nombre es Daniela Carboni y según los investigadores, utilizó una tarjeta prepago desde el celular de su hija para amenazar de muerte a la tripulación y a los pasajeros de un avión de su misma aerolínea. La lectura entre líneas hizo pensar a los agentes que la persona que estaba amenazando al capitán del vuelo lo conocía a la perfección. Y así fue. Tras algunas indagatorias se dieron cuenta de que la llamada la hizo una de las azafatas que quería evitar que despegara el avión donde viaja su ex picho, otro azafato con el que tuvo una relación de cinco años y que ahora habría iniciado un nuevo romance con otra asistente de vuelo que también viaja en ese avión. Daniela distorsionó su voz para no ser reconocida, pero hoy su toxicidad está en los periódicos de Medio Mundo. La compañía postergó el vuelo siete horas y las pérdidas rozaron el millón de dólares. Cuando Daniela aterrizó en el aeropuerto proveniente de un vuelo internacional, la detuvieron de forma inmediata. La estaban esperando. Hoy está siendo acusada de coacción agravada y de amenazas. En el punto de mira de la policía, la mujer cometió el error de escribir a su hija a la que pidió perdón por haber utilizado su celular para hacer la amenaza. Además, la acusada confesó su terrible hazaña a una amiga a la que confesó que estaba destrozada por la ruptura abrupta con el azafato picho. ¿Cuáles son los límites de la toxicidad? Panelistas, el debate está servido. Bueno, nivel tóxica, pero bueno, ¿hasta dónde llegarías por despecho? A ver, muchachos, ¿qué dicen? Déjame explicarte esta historia porque fíjense ustedes que terminó interviniendo la división antiterrorismo. Los desactivadores de bomba, los investigadores gastaron en investigar qué estaba pasando detrás de todo esto, un millón doscientos mil dólares. Y para entender, Julián, esta historia de una mujer tóxica como, por ejemplo, Kerly, vamos a explicarle un truco. Pero ya no he llegado a su truco, pero ya le da clase a la Kerly. Sí, bueno, ya está peor todavía. Vamos a explicarle un poquito la historia. Resulta que esta es Daniela, ¿vale? Para que conozcan un poco todo lo que ocurrió. Daniela ese día no volaba, quien volaba era su amiga. Y de pronto su amiga le manda un mensajito a Daniela y le dijo, oye, ¿sabes qué? Tu ex, el que te dejó la semana pasada, que es este señor que está aquí, el picho, está ahora con otra azafata y están los dos aquí trabajando en este vuelo. Y resulta que el picho está empeñada en esta mujer y le está enseñando el avión, se están sacando selfies. Bueno, de hecho, ese selfie se lo mandó la amiga a Daniela. Daniela entró en cólera. Resulta que Daniela entró en cólera y dijo, yo voy a hacer que ese vuelo no despegue porque me niego a que mi ex, el picho, esté volando hacia Miami con la otra azafata. Bueno, resulta que Daniela, ¿qué hace para que no despegue el vuelo? Empieza a escribir al piloto del avión y empieza a decirle, hay tres bombas, tres bombas en el vuelo. Van a saltar todos por los aires, le envía otro mensaje, sé a qué colegio van los niños, tus hijos. Bueno, fue un desastre. Al final, para que sepan ustedes, ella, Daniela, está encarcelada, le están pidiendo seis años de cárcel por tres delitos, coacción, intimidación pública, irrupción de servicios públicos. El vuelo no salió. El vuelo no salió. Bueno, salió siete horas después. Siete horas después y un millón. Yo no me monto, yo no me monto en ese avión. Yo no me monto y deja tú que le den, ¿cuántos? Seis años de cárcel. Seis años. Yo le daría diez por tóxica. ¿Cómo no? Las mujeres tienen que ser... No, no, yo no soy tóxica, mijito. Y te voy a decir una cosa, yo no soy tóxica. Y vaya, que a mí me han hecho pomada la vida y he tenido muchos ofrecimientos. Luego mis amiguitos me hablan de, ¿qué le hacemos a este? Y digo, no, 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 no. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y yo, la verdad, yo no me vengo de nadie porque el karma y la vida se encargan solita de empujarlos. Muy bien, muy bien, amiguitos. Sí, la verdad, a mí esas cosas de la venganza no. Eso de que te mandamos al de la mota. No, 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 no. Y ojalá que a esta muchacha le pongan más años por tóxica. Oye, ¿inventar eso? Amiga, amiguiti. ¿Qué? Ven para decirte algo. Mande. Ven para acá, ven para acá. Oye, oye, me preocupa si Kerli... A mí también. Amiga, deja de caerte mentiras a ti y a todos los que estamos aquí porque ni tú misma te crees porque tú, todas las de aquí y yo somos tóxicas. No, yo soy tóxica pero no tan tóxica así como tú. Amiga, escúchame que estas cosas te pasan por no escucharme. Los celos a las mujeres nos ciegan. Y somos capaces de hacer cualquier cosa por amor y por celos. Y te voy a explicar algo. Después nos arrepentimos, pero una mujer herida, un ego herido hace cualquier cosa. Es más, psicológicamente les voy a explicar lo que son los celos. Son pequeños estímulos que desencadenan grandes historias en las mentecitas de las mujeres. Y esas grandes historias que nos creemos hacen que hagamos estas locuras. Que créanme, que yo también he hecho locuras. ¿Qué es lo peor que has hecho tú? Aún no le escribí mi nombre en el carro con una llave. Ay, Dios mío, qué miedo. No, amiga, por favor, por despecho no pueden haber hecho eso. Yo opino igual que Vanessa. Es que, Kerly, amiga, date cuenta, no puede ser así. Miren, no todo el despecho tiene que ser negativo. También hay despecho positivo. Chava, saquenle provecho a esa desgracia, hombre. Pelados hay un montón. ¿Qué pasa cuando uno tiene un despecho? Generalmente la depresión causa que uno baje de peso. Aprovechen, saquen el cuerpazo y de una vez váyanse al gimnasio. Mira, el box yo lo practico, señores. Acuérdate de las personas... Así hacía lucidamente, ¿no? Claro. Haciendo ejercicio, ¿no? Sí, haciendo ejercicio o no, pero yo sí hacía ejercicio de verdad. No digo que ella no, pero nomás digo, ¿verdad? Mira, ponele nombre y apellido a esa bolsa y dale durísimo. Y mira, al final de cuentas, generalmente uno se pone triste porque te siente solito. Hay un montón de lugares a donde puedes ir a dar amor también. Puedes ir a un asilo con la tercera edad y apoyar a esta gente. Y mira, las mujeres que han monetizado el despecho, ahí tienes a Paquita, la del barrio, mi amor. Shakira. ¡Sakira, Shakira! Oye, yo por eso paso a pasear a mi perro, para que a ver si encuentro el amor así. Si me da el amor. Mira, te digo una cosa. ¿Qué? Había sonado eso como contradictorio, que puede haber algún tipo de... Pues un despecho positivo. Y resulta que sí. Shakira, lo has dicho muy bien. Shakira lleva facturando, no de ahora, de toda la vida, con situaciones que ha escrito en canciones, que ha cantado desde mucho antes. Pero señores, lamentablemente esta historia que nos está contando Alex, es parte, no de una pequeña realidad. Muchas personas, incluso del mundo del espectáculo, han hecho cosas delictivas en el despecho. Recordemos a Rob Kardashian, cuando era pareja de Blac Chyna, hizo todo ese revenge porn, todas esas fotografías que filtró a los medios de comunicación y a las redes sociales sobre sus relaciones íntimas con quien era la mamá de su hija. Y también Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Recordemos que por despecho, él estuvo a punto de matarlas. Puede ser peligroso. Situaciones delictivas a punta del despecho. Hay muchísimas. Y yo quisiera dar una, Julián, si me la permites, por favor, recordarles el caso de Lorena Bobbitt. Chicos, de verdad, esto puede llegar a la zona tuya. Ella era ecuatoriana, es ecuatoriana, pero no tiene nada que ver la nacionalidad con las acciones de las personas. A lo que me refiero es a que si la gente en casa no sabe su historia, pues ella fue una mujer que cuando su marido dormía, ella le mutiló su miembro viril. ¡Qué fuerte! Huyó, se lo llevó, lo votó y luego se entregó a la policía. Entonces, una mujer dolida, despechada, que no está en sus cabales, puede llegar hasta cometer un crimen. Realmente es algo a lo que hay que prestarle atención y pedir ayuda a tiempo. Así que yo creo que la clave es la comunicación. Así que si usted pasa por un proceso así, pues, de alguna manera tóxico con su pareja, háblelo, busque ayuda, no llegan a nada. Así que puede terminar en la cárcel o puede terminar peor. En tragedia. Mucho más parte que está escrito. Ay, le tengo una noticia. ¿Qué? Señor director, pónganme la foto aquí. Ay, Dios. Ahí están. Ellos son los protagonistas del amor invencible. Y uno de ellos va a estar aquí con nosotros, señores. Será Angélico Buller, será Danilo Carrera, será Daniel Herbitar. ¿Quieren saberlo? Sí. Pues no se muevan, vamos a una pausa. Y ya regresamos. Esto es Siéntese. ¿Qué pasa? Que los titulares me dijeron. Hoy en Siéntese Quien Pueda, hablamos en exclusiva con el número uno del regional mexicano. Johnny Cash, de Grupo Firme. Abiertamente gay, empodera a la comunidad. Nos cuenta cómo lo hizo para huir de la discriminación que lo perseguía por amar a alguien de su mismo sexo. Hoy en Siéntese Quien Pueda. Ay, vampiro, vampiro. Ayer me llamó mi ex que quiere volver conmigo. Pero eso es un recalentado, ¿no? Ay, amiga Ichi, lo que importa es que tú estés contenta, que te valga lo que digan los demás. Kerli, además, mira, perdón, empieza de cero, el recalentado es delicioso. No, 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 no. Un recalentado es como vender su carro y comprar el mismo carro. ¿Cómo? Sí, como un ambientalista. ¿Ambientalista? Exacto. ¿Ambientalista por qué? Sí, porque ama el reciclaje. El reciclaje. Ecológico. ¿Quieren saber qué fue lo que dijo Alejandra Ábalos del recalentado? Vean. Alejandra Ábalos, cero recalentado. La querida actriz nos platicó que nunca ha tenido la experiencia de regresar con algún ex y echarse el clásico recalentado. Al parecer, Ale no cree en las segundas partes. Además, nos platicó lo que está buscando en este momento para todo aquel caballero que quiera conquistarla. Nunca he regresado ni con un ex que haya tenido un amor importante. Yo, en esta altura de la vida, siento que a lo mejor me hace falta un compañero para divertirme, para viajar y disfrutar la vida. Julio César Chávez, desgastado. La leyenda viviente del boxeo mexicano se mostró muy aguitado. Ahora que su hijo, el junior, tras haber estado en un centro de rehabilitación y anunciar su gran regreso al ring, publicó unos extraños videos en los que evidenció su recaída en el infierno de las drogas. Ha sido difícil para mí, la verdad, estos años donde he estado limpio y mis hijos a veces no han querido entender. Eso es algo muy desgastante para mí, muy triste para mí, ¿me entiendes? Mientras yo esté limpio, voy a seguir luchando porque mis hijos estén bien. Ernesto Laguardia, nostálgico. El galán mexicano de 62 años platicó entre lágrimas en una reciente entrevista que se siente muy nostálgico de ver cómo sus tres hijos, Bárbara, Santiago y Emiliano, ya dejaron de ser niños y están entrando en la etapa de la adolescencia. Qué chillón, me van a disculpar. No, no, yo lo debo de ellos. Ya están empezando a ser hombres y una señorita. Sí, sí. Entonces dijo, ¿en qué momento? ¿Verdad que sí? ¿Sientes que se te van? Que pronto van a emprender su vida al 100%. Alimentos procesados altos en grasas, azúcares y sodio son los tipos de alimentos que causan sobrepeso en los niños, por lo que los expertos aconsejan opciones más saludables, como frutas, verduras y proteínas magras. Si no, pregúntele a la rapera Cardi B, quien compartió imágenes del lunchbox que le prepara a su hija, que causó opiniones varias, de quienes la aplauden, así como otros que la critican. Juzguen nomás. Bueno, la gente siempre va a criticar, pero sí es importante saber cómo debe ser la alimentación de los niños, ¿no? Sobre todo ahora que hay tanta comida procesada. Sí. Cata. Sí, Juli, gracias, porque de verdad que yo vi las fotos de Cardi B y me pareció súper injusto que la critiquen. Por Dios, ese almuerzo estaba mejor que los almuerzos que almuerzo yo. Había verdura, había frutica, lo que pasa es que la gente dice que es mucho, pero a ver, es que no se lo va a comer solo en el almuerzo, les mandan en la comida a los niños para todo el día. Y ahí lo que había era pollito, su lechecita. Miren, y ojo, si la niña estuviera de sobrepeso como para decir, bueno, póngase pilas, pero si vemos las fotos de la niña de Cardi B, es una niña normal, saludable. Pero la crítica era por la cantidad de comida o por la cantidad de comida. La gente estaba diciendo que es demasiada comida para una niña tan pequeña y que la mezcla de los carbohidratos y que había mucho dulce, porque esos yogures y las leches de chocolate pues tienen alto contenido de azúcar. Todo eso que tú estás diciendo de los alimentos que tengan proteína, el carbohidrato, yo todo eso yo pensaba así antes con mi hija. Y te voy a contar la realidad de una madre, la realidad de todas las que son madres, porque lo vivimos a diario. Yo antes agarraba la lonchera de mi hija, muchachos, y colocaba el yogur, la frutica, el carbohidrato, la grasa buena, todo para su buena alimentación. ¿Qué hacía Gail? ¿Qué hacía? O lo botaba o lo cambiaba con un minuto. Y cuando llegaba así, la intercambiaba, Julián. Y cuando llegaba la lonchera a la casa, mamá, me comí todo, qué sabroso, porque me lo decía así, qué rica te quedó la comida. Hasta que me llamaron del colegio, la señora de la cantina, y me dice, Gail viene todos los días en la fila y dice, ya comí, me puede dar dulce. Y la niña todo el tiempo lo que hacía era comer dulce, no se comían a la lonchera. Entonces yo apliqué la regla número uno en mi casa. No se sale de mi casa al colegio sin desayunar. Llore, patalé, lo que haga la muchachita en la casa. ¿Y entre medio de la mañana, por ejemplo, la merienda? No, no, tempranito, Julián, a la mañanita, 6 y 30 de la mañana. Yo le meto su manzanita. Lo que pasa es que a lo mejor yo no estoy en el colegio y no sé qué hace la niña. Pero si se va bien comida, con su arepita venezolana, con su quesito, con su frutica, con su leche, ya yo sé que por lo menos está alimentada la muchachita. Porque lo que hace en el colegio uno no lo sabe. Oye, la Gael se parece a mí, yo también antes era bien mentirosilla. Me iba con la vecina, no sé, en serio, me iba con la vecina a hacerme tonta y regresaba a la casa y mi mamá, ¿ya desayunaste o en esa? Y yo, sí, machaquita con huevo y nada, pues no había desayunado nada. Pero yo le voy a platicar una cosa, qué exigentes son ustedes acá en Estados Unidos. Allá en México no nos dan ni un cacahuate. O sea, yo te voy a decir una cosa, lo que yo desayunaba cuando estaba allá en Julián, me daban 5 pesos. No, no, yo le echaba mentiras a mi mamá. O sea, me daban 5 pesos y yo llegaba a la escuela y me compraba un refrescote de cola y una dona de esas que tiene mucha azúcar y se la ponía al refresco y ahí me la iba comiendo, ¿no? Y de ahí mis respectivas papitas y de ahí mis respectivos dulces. Y cuando yo llegaba a la casa empachada, me dicen, Vane, ¿qué comiste? Y yo, machaquita con huevo con la vecina. Pero no es cierto, ni comía en la escuela ni con la vecina, ¿verdad? Bueno, de niños todos mentimos, ¿no? Qué bueno que Juan Camilo no le pueden mentir a ella ahora, ¿ah? Porque tú estás muy pendiente de la alimentación de Juan Camilo. Pero con los niños en casa, sí hay que ser responsables. Primero asesorarse de un nutricionista experto que sepa también lo que más le conviene al niño. Pero luego uno como mamá sí debe seguir su intuición. En mi caso, yo también con mi hijo trato de que salga desayunado y de que coma cosas saludables. Sin embargo, es súper importante, ¿sabes por qué? Que se les enseña a comer desde chiquitos bien, porque luego cuando son grandes les vamos a evitar que tengan problemas emocionales, una enfermedad como prediabetes, que se depriman por la comida, que aprendan a diferenciar sobre todo. Creo que es lo más importante de enseñarles a comer bien desde chiquitos, que aprendan a diferenciar entre el hambre real o el atracón emocional. Bueno, yo creo que lo más importante es, como siempre, la alimentación balanceada, ¿no? Que aprendan alimentación balanceada y bueno, que también en las escuelas también de alguna manera se enseñan. Y un dulcito está bien también. Sí, una galletita de vez en cuando. Oigan, ¿a quién? A ver, usted en su casita, piense. ¿Quién estará con nosotros? ¿Quién va a ser? ¿Será Angelique? ¿Será Danilo Carrera? Yo creo que va a ser Daniel. ¿Será Daniel Elvitar? Uno de los tres está aquí, que es la novela número uno de Univisión. Ya regresamos. Puede ser Daniel, porque ya estuvo bien. Enciéntese quien pueda, el entretenimiento lo decides tú. ¿Quieres obtener premios por todo lo que compres? Descarga la app Fetch. Captura tus recibos y gana puntos para convertirlos en premios. Lo mejor es que subes tu primer recibo y después de ingresar el código puntos, Fetch te regala 4,000 puntos. ¿Qué esperas? Hola, chicos de Siéntese Quien Pueda. Hola, Julián. Pues estoy muy emocionada de contarles que voy a ser su panelista virtual. Así es. Así que voy a dar también mi punto de vista de todas las notas que ustedes estén dando. Y estoy muy emocionada. Espero también verlos pronto por allá. Les mando muchos besitos y bendiciones. La notición Kimberly Flores estará con nosotros a partir de mañana como nuestra panelista virtual. Señoras y señores, esto es un dream team. Pero bueno, Kelly, vente por aquí. Alguien a mi altura, por fin. Que estuvimos por ahí. Sé que estuviste con Johnny Cass, hermano de Edwin Cass del Grupo Firme. Así es, Julián. Johnny Cass del Grupo Firme, muchachos, nos habló sin tapujo de cómo él manejó su sexualidad y el apoyo incondicional de su familia, incluyendo el de su hermano Edwin, que por cierto, se adoran, se apoyan, se aman, literal, se aman, Julián. Adelante. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue ese niño soñador que se convirtió ahora en uno de los máximos exponentes del regional mexicano? Interesante. Fue obviamente un proceso de encontrarse. Yo en un principio creí que todo mundo se enamoraba de todo mundo. O sea, que no había estas orientaciones, orientación sexual. Creí que a todos nos podía gustar cualquier persona. Ya más grande te das cuenta de que, pues no, que esto tiene un nombre y que mucha gente lo mira como algo malo. Johnny, ¿cómo te sientes al revolucionar el mundo de la música mexicana con tu identidad? Obviamente la figura que es parte de la comunidad dentro del grupo soy yo, pero el mensaje de amor, de inclusión y de apoyo lo da todo el grupo. Pero creo que ha llegado a mi vida personas claves, fans, familia, a platicarme las historias de su vida y es donde yo me puedo dar cuenta la importancia de que haya una figura, un representante de la comunidad de la música, alguien con quien te identifiques, alguien que le dé visibilidad a la comunidad. ¿Ha sentido rechazo, bullying alguna vez en un momento? Sí, claro, obviamente sí. En las redes nunca falta el hater que... Que ahí me lancen ahí el bonito adjetivo calificativo. Pero mira, de lo que yo me agarro es de la contraparte, ¿no? Siempre ha sido más el apoyo, siempre ha sido más el amor. ¿Hay un antes y un después de enloquecerlo? Pues obviamente fue un parteaguas para mi carrera, ¿no? Fue cuando se dio a conocer públicamente, o sea, mi orientación, que realmente ni tan pública, o sea, no era ningún secreto. O sea, yo siempre he dicho... Pues siempre dije, es que a mí nadie me preguntó. Edwin nunca se me sentó y me dijo, ¿sabes qué? Soy heterosexual. Entonces yo no veo la necesidad de yo sentarme y decirle soy homosexual. ¿Y tu familia siempre te apoyó? Siempre, siempre, siempre. ¿Tu mamá, tu papá, siempre? Siempre, mi mamá, mi papá, mis abuelos. ¿Cuándo los hablaste con ellos abiertamente? Nunca, nunca. Hasta el día de hoy no lo he hablado. Mucha gente me dice, ¿cómo puedo salir del clóset? Y yo, no lo hagas, o sea, no tienes por qué. ¿Y al macho, macho, macho mexicano que nos critica? Ay, pues que Dios lo bendiga. Amo a Johnny, amo su transparencia. Muy buena entrevista, Kelly. Gracias, Juli. Pero vamos a debatir, ¿por qué damos tanta importancia a la orientación sexual en estos tiempos sobre todo? Mira, te quiero decir que viendo este reportaje, yo era de los que pensaba que no hay necesidad de decir, como él lo mismo lo está diciendo, no hay necesidad de estar diciendo, te acuestas con un hombre, con una mujer o con quien quieras. Pero yo creo que también cuando hay líderes de opinión, figuras respetadas, respetables, que están educando, enseñando a los que no entienden que esto no es una elección, que es una orientación, personas como él, como Johnny Cass, como Ricky Martin, tantas otras figuras de opinión, figuras realmente importantes en el mundo del periodismo, en el mundo de la actuación, que están ellos hablando de su orientación sexual con orgullo, con dignidad, contando y desmitificando las cosas que cree el común de la gente, que son locos, degenerados, y no es así, precisamente por un grupo reducido, que puede haber en cualquier área o cualquier persona, heterosexual u homosexual, que tenga también algún tipo de locura, algún tipo de cosas que no son correctas, también los pueden vivir, pero no señalen simplemente a la gente de la comunidad LGTBQ como personas que no están caminando de la manera correcta. Yo creo que personas como Johnny Cass, como Ricky Martin, insisto, se han encargado de quitar un velo y educado y enseñado sobre las cosas importantes de ese grupo. Muy bien, Lucho, vámonos ahí al rinconcito de las castigadas con Alejandra, que tiene algo que decir. Gracias, Julián. Y ¿sabes qué también pasa? Yo también creo que se le da mucha importancia a la orientación sexual, porque seguimos juzgando como sociedad, y me incluyo. Es muy fácil para nosotros mirar, observar, decir, ¿y será esto? ¿y será aquello? Y yo misma me respondo, pero ¿y a mí qué me importa? O sea, eso tiene que ser algo privado de la persona, es su problema, no el mío. Pero estamos ahí de curiosos. ¿Sabes por qué? Por cómo nos han criado, por nuestra idiosincrasia, por lo que escuchábamos decir a nuestros papás, a nuestros abuelos, capaz mi hijo, cuando tenga 30 años, no juzgue como yo juzgo en mi cabeza, si estoy en un evento parada, si observo, si veo. O sea, eso también uno tiene que tratar de hacer ese trabajo con uno mismo, corregirlo y dejar de juzgar, criticar y meterse en la vida de los demás. ¿Saben por qué le damos tanta importancia a la orientación sexual, Julián? Porque hay mucha gente que es muy cavernícola. Al final, la única diferencia que hay entre una persona heterosexual y otra persona a la que les gustan las personas del mismo sexo es con quién se acuestan en la cama. Y eso solo les importa a ellos. Al final les voy a decir una cosa. ¿Ustedes han pensado alguna vez en todas esas personas que han sufrido tanta discriminación? Nosotros le hemos robado su infancia, les hemos robado su juventud. Ellos, lamentablemente, nunca han podido darle un beso a esa persona del mismo sexo en la calle porque estaban mal vistos. No han podido pasear durante tantos años con una persona del mismo sexo porque se les veía mal y tampoco se lo han podido presentar a la familia porque los discriminaban. Entonces, siento que les debemos mucho a ellos. Ellos, al final, no han vivido lo que hemos podido vivir el resto de personas. Y, por lo tanto, lo único que están pidiendo es libertad. Y eso es lo que les tenemos que dar, respeto y libertad. El resto no nos incumbe a nadie. Así es, sobre todo respeto y mucho amor. Bueno, me dice, sí, sí, me dice producción que falta nada, nada para conectarnos con uno de los protagonistas. Uno de ellos, tres. Angelín, Camilo o Daniel, que están con nosotros. Enciéndese quien pueda. Ya regresamos, familia. Y aún hay más. Tras las declaraciones de Marjorie de Sousa sobre el hijo en común que tiene con Julián Gil, en solo minutos, nuestro conductor responde si existe o no comunicación entre ellos. Hoy, en Siéntese Quien Pueda. Familia, la comedia y el drama se conjugarán en la nueva telenovela Golpe de Suerte, una producción del señor Nicandro Díaz que contará con un elenco de lujo. Ahí estarán Eva Sedeño, Eduardo Llanes, Mayrin Villanueva y Marjorie de Sousa que se incorpora en el papel antagónico. Ellos son nuestra silla de ojo. ¡Guau! Marjorie de Sousa presentó su nuevo proyecto Golpe de Suerte y precisamente la actriz tiene una opinión muy personal de lo que ha significado la suerte en su vida. ¿Qué tanto aplica para ti el golpe de suerte? Porque bien dicen que la suerte no existe, sino que cada quien forja su propia suerte. ¿Qué tanto aplica para Marjorie? Es una cadena de cosas que tú vas haciendo y Dios te las regrese. Porque un golpe de suerte puede llegar en cualquier momento. Creo que todos estamos dispuestos, pero si tú estás trabajando energéticamente para que las cosas positivas se den, créeme que se van a dar. No cabe duda que la llegada de su hijo Matías a su vida, más que suerte, ha sido un éxito. La suerte no existe, el éxito. Y trabajas para eso. Pero he tenido muchos, gracias a Dios. Pero lo que llamó la atención y que encapara titulares fueron las declaraciones de Marjorie sobre el hijo en común que tiene con Julián Gil. ¿Te gustaría más adelante hubiera este acercamiento de Matías con su papá? ¿Crees que haya esta posibilidad de una unión tal vez más adelante? Yo sé que el día de mañana pueden pasar muchas cosas. Jamás dirás no. O sea, que pase lo que tenga que pasar. Pero de la mejor manera, desde el amor, desde lo bonito, porque así he criado a mi hijo yo. No desde el odio, las peleas, las cosas. No, 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 no. Desde el amor, desde lo positivo. Es que te digo, Mati, es muy inteligente, es muy inteligente, analítico, pero sobre todo es un niño que sabe la posición de cada persona y no le guarda rencor a nadie. Y te lo juro que no me preocupo para nada porque sé que Matías lo va a tomar de la mejor manera. Y además, te digo, es un niño muy feliz y muy agradecido y muy dinámico y además creativo. ¿Hamos tenido intenciones de ver a Julián? ¿Hamos tenido intenciones de ver a Julián? A ver, estamos hablando de la novela, por favor. Vamos. Lucho, yo les quiero decir lo siguiente. Todos saben bien que como periodistas de espectáculos y que lleva años tratando este caso que nos duele tanto para ti, para la misma Marjorie, yo creo que este es un momento muy importante en la vida de todos los que te conocemos y los que conocemos a Marjorie. Yo tengo la fortuna de haber sido amigo tuyo y amigo de ella. Sé lo estupenda persona que es ella, sé que no ha sido un camino fácil tanto para ti como para ella y ver estas declaraciones me llegan al alma. Yo, hace poco fue el Día de la Madre y le mandamos una felicitación porque sabemos, independientemente de que no entendamos muchas de las razones que ha tomado decisiones, sabemos que en su corazón hay una buena persona, una buena mujer y una persona que sí, yo soy su amigo, la quiero y no quiero ahondar más sino que se den cosas, que se den resultados y bueno, la mejor de las caras. Total, Juli, tenemos mucha ilusión, yo te juro que casi no salgo el fin de semana leyendo los comentarios de la gente porque todo el mundo llega al mismo lugar y es que todo el mundo dice esta puede ser la luz al final del túnel, o sea, los fans, seguramente tus familiares, los periodistas que estuvimos cubriendo esta noticia desde el día cero, todos estamos esperando a que este Día del Padre sea un día súper especial para ti. Sí, bueno, mira, a mí sí me toca hablar, pues hablo en todos lados, sería injusto para nuestro público, para la producción no hablar, se me preguntó si podíamos poner la nota, yo dije que sí, me parece de alguna manera pues un cambio totalmente radical, positivo, me pone muy feliz, me pone muy contento, siento como dices tú que hay una luz ahí al final del túnel y como dijo ella en otras entrevistas tiempo al tiempo, yo creo que el tiempo sabe acomodar las cosas, sabe poner las cosas en su lugar y yo creo que es un buen momento para de alguna manera empezar a escribir una nueva historia familiar, creo que yo estoy dispuesto como siempre he estado viendo sus declaraciones entiendo que también y bueno, que sea lo mejor para los tres y para las dos familias y sobre todo para Mati, vamos a una pausa y regresamos. ¡Amén! ¡Que viva! ¡Adiós! ¡Adiós, aquí estamos! A días de la gran final de la telenovela, el protagonista de Corazón Guerrero, Gonzalo García Vivanco, habla por primera vez de su vida detrás de la pequeña pantalla y de sus raíces mexicana. Hoy, en Siéntese Quien Pueda. Bueno familia, llegó el momento que estábamos esperando, uno de los protagonistas del Amor Invencible estará con nosotros esta semana, dice presente, ¿están listos? ¡Sí! Ah no, todavía me hice producción, qué mejor, luego de la próxima pausa, pero miren, vamos a hablar de un gran amigo, resulta que unos días de la final de Corazón Guerrero, su protagonista Gonzalo García Vivanco habló íntimamente con Luis Magaña y le contó, entre otras cosas, cómo su familia jugó un papel protagónico en cada decisión que toma. Veamos. De los graves conflictos que tiene en el personaje es esta desesperación que expresamos muchísimos tal vez por salvaguardar el bienestar. La relación que tengo con el personaje de Alejandra es muy bonita, esta mujer empoderada, chapa adelante, apoyando a su mamá y a su abuelita, cómo es medio rejega, pero a la vez en este estir afloje con Jesús es muy padre y la verdad también cómo destacan los valores mexicanos, tanto con la historia de Ale como la de Jesús. Es una novela yo creo que muy mexicana con muchos valores, busca de justicia, la unión familiar, el amor, la importancia y el valor de la familia y eso lo tiene Jesús Guerrero. Cuando logra encontrar a sus hermanos los trata de unir porque cada uno se quiere desperdicar y es, hey, chicos, somos una familia, seamos un poder juntos, seamos más fuertes juntos, yo te apoyo, tú me apoyas. Y es que para Gonzalo la familia es el motor que impulsa cada uno de sus proyectos, algo que le inculcaron sus padres y tiene claro que su tiempo libre se lo dedica a ellos. Lo que nos diferencia mucho a los latinos de Europa o tal vez de Estados Unidos, somos muy de familia, sentarnos, juntarnos, hacer unión, ser la manada, ser la pandilla, la familia es todo, sobre todo los mexicanos, qué importante, aquí en todo el mundo un mexicano se reconoce porque es muy familiar, la abuela, el tío, nos reunimos, nos cuidamos, eso es la fuerza de los latinos, yo creo que la unión familiar. Espérenme tantito y antes que se agarren conmigo de media opinando, tengo que decirles que este miércoles se acaba Corazón Guerrero y no se lo pueden perder, el elenco es alucinante, o sea, Altair Jarabo, Sabina Musier, Cristian de la Campa, Ale Espinosa, está buenísima la historia porque son tres hermanos que los separan cuando fallece el papá, lo regalan, los dan en adopción. La historia en España se llama Valiente, la original es argentina. Yo voy a visitarte cuando estaba haciendo... Los separan cuando se muere el papá, los dan en adopción en otras familias pero mayores se juntan y deciden vengarse del ser que les hizo el daño pero no precisamente con él sino con las hijas. Los señores, para que después la vayan en VIX. Esas novelas me gustan mucho porque yo soy bien telenovelera. Lo sabemos. Y mi mamá también. Fíjense, la influencia de la familia en la vida profesional es importante, claro que es importante, es muy importante porque la familia lo es todo y más para nosotros los mexicanos pero también cabe destacar que cuando uno tiene un sueño tenemos que luchar por ese sueño. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita en aquellos ayeres en Culiacán, Sinaloa, donde vengo yo a mí nadie me apoyaba, nadie creía en mí. Yo salía en todos los festivales de niña yo quería cantar y bailar y me decían es que tú no puedes ser artista porque estás muy fellita y yo dije ¿cómo que fellita? O no puedes ser artista porque no tienes talento y yo con trabajo y con dedicación le demostré a mi familia que sí se podía. Y ahora... La familia está bien orgullosa de mí y antes no. Aunque la crítica era negativa te funcionó a ti positivamente porque le ibas a demostrar a ellos que tú podías. Claro, amigo, claro. Yo decía esta rosa tiene que ser descubierta por los sueños. ¡Canta, por favor! ¡Ay, qué rosa! Amiga, felicidades porque de verdad que por los sueños hay que luchar pero señores no nos engañemos. En verdad el apoyo de la familia es fundamental. La familia es de donde sacamos nuestros valores, de donde nosotros... cuando te sientes irse a donde vas a tu familia. Si tu pareja no te apoya digamos una oportunidad laboral que te toca viajar pues no viajas. Si tú tienes que tomar una decisión crucial a nivel profesional y las personas que más amas que son tu familia no están de tu lado o no están de acuerdo pues se te cae. Se te cae porque de verdad es muy difícil ir en contra de lo que es tu núcleo, tu centro. Muy, muy difícil. Pero no solo el apoyo. A ver, Julián, nosotros que somos padres que tenemos hijos que tenemos una familia no solo el apoyo sino la toma de decisiones porque si yo estuviese sin mis papás y sin mi hija yo quisiera lo mejor por mi carrera viajar a Los Ángeles, a México, a Colombia en algún proyecto que me salga pero no puedo. ¿Por qué? Porque tengo una familia en casa y tengo una gran responsabilidad entonces ahora no solo yo tomo las decisiones con el apoyo de mi familia sino de las circunstancias de la vida. Tengo que estar pendiente de una niña y de unos padres y no puedo viajar. Igualmente siempre es algo positivo porque la familia es para nutrirte para sumarte y para apoyarte. Ya viajo yo. Así es. Bueno familia tenemos que irnos a una pausa pero les cuento que ya al regresar sí vamos a conocer quién estará con nosotros todas las semanas en Ciencias y Quien Puebla directamente del amor invencible para aquí. Ahí, a esa sillita así que ya regresamos. El día viernes vivimos momentos de alta tensión. Alejandra Jaramillo fue la castigada de la semana por votación del público y Carla Gómez que estaba en el rincón de las castigadas se impuso sobre Catalina Mora para recuperar su silla. Aquí, algunas reacciones. Fueron dos notas periodísticamente hablando que fueron muy buenos temas. Por un lado el de Carla que ha hecho un muy buen resumen de todo aquello que se ha especulado sobre la muerte de Jenny Rivera. En el caso de Catalina Mora es un muy buen tema de actualidad. Los buzones para que se depositen allí esos bebés que no son deseados. Pues las dos exclusivas estuvieron realmente buenas. Yo estaba con el alma en un hilo yo no sabía quién iba a pasar si Melón o Sandía o la vieja del otro día si Carlita o Mi Cata. Dada la puntuación y un debate amplio que hemos tenido en esta mesa de jurados hoy quien recupera la silla de siéntese quien pueda es Carla. Estoy bien contenta porque mi reportaje ganó, ganó y recuperé mi silla y qué silla señores qué silla. Me quedo con que me siento orgullosa de mi nota no te voy a negar que me siento un poco triste. Creo que Carla tuvo una muy buena nota pero siendo sincera a mí me gustaba más mi nota. Creo que el jurado no lo tuvo nada fácil esta semana. Bueno, la cosa estuvo muy caliente pero les cuento que por ahí se viene el reto. ¿Están listos? ¡Sí! Bueno, ustedes deben buscar a un actor o actriz que haya participado en la telenovela Corazón Guerrero. Debe revelar el video, no puede durar más de un minuto, los artistas no deben ser repetidos y es súper importante que sea una historia. ¿Ok? ¿Estamos ready? Sí. Bueno, lo prometido, lo prometido deuda, señoras y señores. ¿Quieren saber quién es el protagonista que estará desde mañana con nosotros? Pues vean. A ver. Hola, Julián y todos los que están en el estudio de Siéntese Quien Pueda. Aquí Daniel Elvitar desde la Ciudad de México. No pude estar con ustedes el día de hoy pero a partir de mañana voy a estar para celebrar el éxito del amor invencible en Estados Unidos y por supuesto el éxito de Siéntese Quien Pueda y voy a estar toda la semana con ustedes compartiendo anécdotas tras cámaras así que nos vemos. Besos. Así es. Daniel, Danielito, aquí te esperamos. Esta silla va a estar contigo esperándote desde el día de mañana hasta el viernes así que ya lo saben. Oye, la novela ha sido un éxito un éxito no solamente en... Así que ya está Gracias.